¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Con la salida del DLC 13, la verdad es que he visto un pack de mods que realmente es espectacular. Bueno, últimamente está de moda Caulifla, Kale, Gogeta. Pues bueno, hoy traigo a personajes del Universo 6, donde vamos a ver realmente personajes bastante potentes, como puede ser Caulifla, Super Saiyan God, Kale. Vamos a ver cositas realmente increíbles. Tal vez a lo mejor no nos dé tiempo a probarlos todos, pero que sepáis que para mí, nada más lo he visto, he dicho, esto tiene que estar en el canal de los Saiyans. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal de los Saiyans. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Gente, me he venido al modo foto para enseñaros la showcase de estos personajes. Tenemos a Kale, Super Saiyan God, y a Caulifla, Super Saiyan God. Para empezar, el personaje se mueve muy ágil, se le nota con mucha agilidad, algo que me parece realmente, pues bueno, un punto a favor. En cuanto a diseño, está bastante bien. Bien, vamos a ver las habilidades. Ráfaga de rayos, perfecto. Una habilidad de Kefla, más que nada. Bombardeo de dragón, buena habilidad para un Super Saiyan God. Ráfaga de ataque, vale. También la veo bastante bien. Y luego tenemos, pues bueno, bombardeo mortal SS. Vale. La habilidad, están hechas a juego con el Super Saiyan God. Y Destello del Trueno. Que esto realmente va a ser increíble. Destello del Trueno, pues bueno, hace que el personaje, pues realmente, en este caso, sea realmente increíble. Tenemos a Kale. Kale, personalmente, a mí me gusta más. No sé por qué. Pero tenemos el Obus potenciado, ¿vale? De color verde. Ahí le he visto yo un poquito de fallo, ¿eh? A este Obus. Tenemos el Lanzador Inverso. Todo habilidades del videojuego, que está bastante bien, la verdad. Disparo Ardiente. Las han combinado, las han combinado muy bien, ¿eh? Las han combinado muy bien las habilidades. Luego tenemos Gran Aplastador. Vale. Y tenemos Destello Prominente. Que realmente, pues bueno, es una habilidad que para el Super Saiyan God queda realmente, realmente bien. Hay más personajes por ver el Showcase. Nosotros haremos un par de combates, lógicamente. Pero bueno, los personajes están bastante bien. Tenemos aquí, en este caso, a Kefla Super Saiyan God. Tenemos a Champa God of Destruction, supongo. La cola... No sé, me parece un poco rara, pero... Cada uno. Tenemos a Caulifla. Tenemos a Kale. Tenemos a Kaba Super Saiyan 2 Rage, ¿vale? Y ya estaría, básicamente. Tenemos estos personajes que están bastante bien. ¿Qué os parece, gente? Si realizamos un combate entre Kale y Caulifla. Y luego podríamos realizar otro entre Kefla y Kaba. Yo creo que estaría realmente bien. Realmente sería increíble. Vamos a ello. Vamos a ponernos a ello. No por ello lo menos importante. Pero yo creo que estos combates van a ser vibrantes. Yo, en este caso, como siempre... Como ha salido o va a salir Caulifla, ¿vale? Yo voy a seleccionar a Kale como personaje jugable y me voy a ir al torneo de poder. Yo, en este caso, lo tengo clarísimo. Luego daremos un veredicto de lo que es este mod, de lo que me ha parecido. Para que veáis. Para que si lo queréis descargar a través de XenoverseMods.com lo podéis hacer. Tenéis un tutorial sobre cómo instalar mods en el canal, que lo voy a poner a partir de ahora en la caja de la descripción. Tenemos ahí a Kale. Están muy bien hechos los personajes, ¿eh? Tengo que decir que están muy bien hechos. Estoy alucinando. Son muy ágiles. Me gustan los personajes ágiles. Me gustan muchísimo. Vamos a ver el Moveset. El Moveset está realmente increíble. Vale. Tranquila, Caulifla. Tranquilízate. Está muy bien. Vale, 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 vale. Caulifla, tía. Caulifla. Que te veo muy nerviosa. Te veo muy nerviosa. Vale. Perfecto. Vamos a intentar hacer el Lobus potenciado. Pues no le he dado. No le he dado con el Lobus potenciado. ¡Ay! Si le llegó a romper la resistencia... ¡Ay! No me ha salido. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil. Combate bastante entretenido, ¿eh? Pero difícil. Si le pudiese dar... No, no, no llegó. Ahora. Ahora la tengo. Ahora la tengo en mi posición. Ahora la tengo en mi posición. Destorio Proviniente. Podría darle con el Destorio Proviniente. Le he dado un poquito. Le he dado un poquito. Le he dado un poquito. Pensaba que le iba a dar más, ¿eh? Pensaba que le iba a dar más. El combate de después va a ser el más apoteósico. Porque si vamos a tener que luchar... Yo voy a seleccionar a Kaba, lógicamente. Contra Kefla, Super Saiyan God. Yo creo que lo vamos a tener realmente... Realmente, realmente complicado, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Me gustaría... No he podido... No he podido romper la resistencia. Que es lo que yo quería. Vale. Vale, perfecto. Está el combate bastante encasillado, ¿eh? Esta Kale me gusta. Me gusta cómo funciona el personaje. Vale, perfecto. Esta ya ha hecho. Esta ya ha hecho, gente. Aunque como falle el Destorio Proviniente... No lo fallamos. No lo fallamos. Me ha gustado mucho esta Kale. El concepto me ha gustado muchísimo. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir, gente. Que como concepto me ha gustado muchísimo. Vamos a hacer algo realmente increíble. Que es luchar con Kaba, Super Saiyan Rage... Contra Kefla, Super Saiyan God. Aquí hay un defecto. Y es que la miniatura de Kefla... No la han hecho con estilo Super Saiyan God. Algo que... A mí personalmente... Estos detalles a mí... Estos detalles a mí me gustan, ¿eh? Estos detalles a mí me gustan que se cuiden... Y que se tengan en cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Si no os ha podido ser... No ha podido ser. Y no pasa nada. Tenemos aquí al señor Kaba, Super Saiyan Rage. Lo único que cambia, básicamente, sería Laura. La vamos a liar porque... Yo no sé cómo voy a ganar a esta Kefla, Super Saiyan God. ¿Vale? No sé cómo voy a ganar a esta Kefla, Super Saiyan God. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo, pero... Todavía no le he pegado ningún golpe. Esto es el torneo de poder, gente. Esto es el torneo de poder. Y en el torneo de poder, aquí gana el que sea más fuerte. Y creo que ahora mismo Kaba tiene pocas posibilidades, ¿eh? Tiene pocas posibilidades. Pero bueno, Kefla es muy rápida. Kefla es muy, muy rápida. Lo estoy viendo ahora mismo. El esquive que tiene me está fastidiando bastante. Aunque se ha quedado sin habilidades. Voy a hacer el tajo impulsivo. ¿Le he dado? No le he dado. No le he dado, no le he dado, no le he dado, no le he dado. Podría darle ahora mismo, ¿no? Pues sí que le he dado. Ahora mismo sí que le he dado. Bueno, el combate... Iba a decir que... Lo tenemos nosotros. Iba a romperle la resistencia. Pero no he podido porque tiene unas habilidades... Realmente peculiares, ¿eh? Realmente peculiares. Vale, Kefla... Me está aguantando el tipo bastante bien. Estamos... Estamos... Contrarrestando bastante bien. Eso no significa... Que vayamos a ganar. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. No nos confiemos que Kefla me la puede liar en cualquier momento. De hecho, ya me la está liando. De hecho, ya me la está liando Kefla. La señorita Kefla ya me la está liando. Kefla, Kefla, ven para acá. Ven para acá, hombre. No tengas miedo. No tengas miedo. Pues ganamos el combate. Hemos ganado a Kefla Super Saiyan God. Pero como concepto de mod está bastante bien. A mí me ha parecido realmente excepcional. Realmente increíble. Le voy a dar un 6. Le voy a dar un 6 porque muchas de las habilidades están copiadas. Muchas de las habilidades están dentro del juego. Kaba muy flojito. Kaba Super Saiyan 2 Rage muy flojito. Solo le han cambiado lo que viene siendo el color de ojos. Habría que ver champa y demás. Concepto de Kale y Kaulifla. Me han gustado mucho Super Saiyan God y Kefla. Super Saiyan God me ha gustado muchísimo. Pero como ya digo, el concepto está bien. No lo voy a suspender porque es un pack que está bastante bien. Lo podéis encontrar en XenoverseMods.com. Pero le falta un poquito. Le falta un poquito más. Ya sabéis, chicos, que está a punto de acabar el sorteo de un Dragon Ball Z Kakarot para PC. Tenéis la cuenta de Instagram en la descripción. Mi canal de gameplays para que me sigáis. Donde subimos variedad y actualidad de los videojuegos. Y también mi Instagram por si queréis comprar un juego con cualquier descuento. Realmente increíble. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Recuerda activar la campanita y suscribirte. Sobre todo para no perderte ningún directo de Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch. Que estamos realizando misiones secundarias. Y estamos completando todo lo que engloba Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch. Saiyans, desde aquí despedirme. Activar la campanita. Compartir el canal. Suscribiros. Vamos a crear la mejor generación de Dragon Balleros de toda España. Y yo me despido. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao.